¿Qué es la Argentina? Como el caso de algunas actividades que se hicieron, hay reuniones en el Senado para hablar con afectados, pero no hay proyectos que sean superadores, que piensen en la salud de los vecinos de cada uno de estos pueblos rodeados de transgénicos y agrotóxicos. Creo que si hay algo que se puede hacer desde la política es presentar una ley que prohíba los transgénicos y los agroquímicos, los agrotóxicos, los venenos. Si tenemos que hablar de metros, nunca menos de 5.000 metros. Y cuando hablemos de 5.000 metros no vamos a estar hablando de renta, vamos a estar hablando de salud. De salud que es lo más importante en nuestros pueblos. Oscar Di Vincenzi, desde un pueblo envenenado, pero evidentemente todos son cómplices. La justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por supuesto, vamos a seguir trabajando.